Las grandes figuras del fútbol mundial, hablamos del francés Rafael Varane, con apenas 31 años, una revisión a su trayectoria. Él debutó en el Lens de su país, luego pasó por el Real Madrid con el que ganó muchísimos títulos, y luego estuvo en el Manchester United antes de llegar al Como de Italia. Los títulos que tiene, 22 títulos, los más importantes, 4 ligas de campeones, 4 mundiales de clubes, todos con el Real Madrid, 3 ligas también con el Real Madrid, con el Manchester United ganó una FA Cup y una Copa de la Liga, y además con la selección de Francia fue campeón mundial en Rusia 2018 y también ganó la Liga de Naciones de la UEFA.